Hola Se está viendo el tibete Por allí ¿Se ha visto algo? Ahí es Eso de ahí lo que está mirando cuando ... ... ¡Ey! Me pinte la isla esta de... ...las hadas ¡Que de hecho Nuestra Cuando solo sistema, hay una resistencia ... ¡Oh man pura! Una esencia de Starface ¡Todos los soldados! ¡Está bien, eh! ¡Es un borde femenino que lo consiguiós! Ella acaba de tom whether to get toんな Lo que la görev a Hadouli No hay problema. ¿Qué? ¡Ay! Sí, la de la de allá. Tengo que poner el viento hacia el norte y veremos lo que estaba mirando el señor ese del catalejo. Tengo que poner el viento hacia el norte y veremos lo que estaba mirando el señor ese del catalejo. Tengo que poner el viento hacia el norte y veremos lo que estaba mirando el otro. Tengo que poner el viento hacia el norte y veremos lo que estaba mirando el que estaba mirando. daré la vuelta y apareceré por abajo porque si sería y 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 Vamos al sur, nos largamos a la isla Inidia, aunque va a ser un largo viaje. Vamos para allá. Hay que hacerse todo el mapopo. No, 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 no! No, no! No, no! Ay, esto es lo que debía estar viendo. Bueno, para nosotros no hay aquí. Un submarino. Un submarino siempre hay algo. Hay un submarino en la isla de la Asadala. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podemos hacer? Nico, gracias. ¿Ves, Nico, te he preparado para estas pruebas? Ahora sí. Creo que estas 100 tiempos son mucho mejores porque así... Aunque la de Nico creo que les han más jodidillas. Como me caiga aquí... Me destruyen. Bueno, empiezo a volver... Puedo volver corriendo por abajo y subiendo por la escalera, ¿no? Supongo que tendrá una escalera. ¿Qué hay? Que no sean rupias, por Dios. Un mapa del tesoro, aunque sea... Lo que sea. Que no sean rupias, ¿no? Que no sean rupias, ¿no? Que no sean rupias, ¿no? Pues es un mapa. Un mapa... Un mapa... Un mapa... ¡Ay! Pero venga, ahora hay que salir... Con vida... De este sitio. ¡Hola, amigos! ¡Hasta luego! Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Jos! ¡Vamos! ¡Encontradable! Toma a nuestro cameo y es muy interesante ¡Acho! ¡Mufra! ¡No! ¡No se mete! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es este, el mapa del tesoro número 22 Pobre los otros ya, ya los tengo